¿Qué pasa con Santaya? Va a ser mejor que vuelvas en otro momento. María llegará a la hora de comer. Pero yo quería quedar un chisco contigo. A mí puedes verme cualquier día, en el baile o en el búho. Sí, para bailes es todo, hijo. Hasta luego. Si quieres vivir, ven conmigo. ¿Qué? Maltache es su hermano de Carrillo. Se estima a la tuya vida, vas a tener que confiar en mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ei, agarda! ¡No hay tiempo! ¡Agarda! Pasaron xa demasiadas cousas e necesito respostas. Non te si dediquen, ¿verdad? Preguntaraste por qué es quien de acabar cos máis barudos homens cun só movimento. E adiantarte a calquer ataques en dificultade, un mesmo esquiva las balas que che disparan. Eu ensineixo todo. ¿Quién es? ¿Cómo puede sobrevivir una civilización que permite que sus mujeres se pongan eso? Greta Garbos ni Noxka. Muy bien. Ahora estamos empatados. Y... Bueno, y sueles... ¿Sueles proteger de la lluvia a desconocidos? En realidad son a desconocidas. Eh, no, no, es broma. Sin verdad soy muy tímido. No me digas. No pareces tímido. A lo mejor es cierto eso que dicen de... Que las cousas no son lo que parecen. Oye, cuando... Cuando salimos del cine... ¿Tú estabas esperando a alguien o... O tan solo esperabas a que dejara de llover? No. No esperaba a nadie. Aunque supongo que deseaba que estuviera aquí. ¿Tu novio? No. No era mi novio. Y creo que a partir de esta noche está claro que no va a ser. Lo siento. No lo siento. Pero tú sientes que no estuviese allí esperándote. No lo sé. Supongo que me importa. Las cosas nunca salen como en las películas. ¿A qué te refieres? O sea que la vida es mono tan aburrida. Pero a mí me gustaría que David imitara las películas. Pero eso parece imposible. Y ahora sí le sigues buscando. Sí. ¿Crees que estoy loca? No. Soy Flora López. Yo soy Elvira Pérez. Son buenas, ¿eh? Por favor. ¿Para mí? Gracias. ¡Empezamos! Me han aplazado la reunión. Y he pensado... ¿Quién hay ahí? Nadie. ¿Dónde? ¿Y de quién es la mierda de coche que hay ahí fuera? ¿Coche? ¿Qué coche? ¡Ah, el coche! ¿Te acuerdas de mi amiga Raquel? Claro. Aquella imbécil con pinta de putón. Vamos a ver, chicas. Esto no es culpa de nadie. O sí, o sí, cariño. Lo que tú digas, como siempre. De nadie. En realidad la culpa es de todos. De todos. Empezando por todos vosotros. ¡Dispara cojones! ¡Dispara cojones! ¡Los días! Muy bien, chicas. Si no os importa. Me gustaría terminar la escena. ¡Suscríbete! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Suscríbete! 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 Gracias.